Hemos escuchado infinidad de teorías acerca de los avances científicos que ha tenido la humanidad a través del tiempo. Específicamente, uno de los temas más controversiales y enigmáticos es el misterio del Área 51, que encierra secretos escalofriantes. Uno de ellos es el poco mencionado proyecto Abigail, el cual se destaca por supuestamente haber experimentado los efectos de la radiación en una joven mujer universitaria. Los resultados de la experimentación fueron tan fuertes e impresionantes que terminaron saliéndose de control, dando origen a una increíble leyenda urbana que ha aterrorizado a muchas personas. Este experimento es considerado como uno de los más crueles y terroríficos que esconden las instalaciones del Área 51. Fragmentos de la noche Después de la Segunda Guerra Mundial, el Área 51 fue designada como un territorio de uso militar y científico. Empezaron a desarrollarse pruebas y experimentos de carácter confidencial, que iban desde pruebas médicas hasta nucleares. Albert Wester era uno de los científicos más importantes y destacados del Área 51, quien estaba a cargo de un nuevo proyecto para analizar los efectos de la radiación en los humanos. Este proyecto era estrictamente confidencial, por lo que requería de un voluntario que además de tener mucha fortaleza mental, fuese una persona confiable y dispuesta a guardar el secreto a cualquier precio. Sin embargo, nunca imaginó que esa persona sería su propia hija, Abigail Wester, quien al saber la nueva investigación que su padre realizaría, quiso formar parte de ella. A pesar del enorme riesgo de que algo saliera mal, Abigail estaba confiada, su padre era muy capaz, y creyó que él la mantendría a salvo a toda costa. Es así que la joven se instaló en las inmediaciones, donde se desarrollaría el ansiado proyecto que llevaría a su nombre. El primer paso fue realizarle varios estudios que mostraron su estado de salud. En ese momento, la chica no tenía vicios ni malos hábitos. Por el contrario, poseía un estado de salud muy bueno. Luego la colocaron en un área restringida, donde permanecería los siguientes meses en espera de ver su reacción ante la radiación. En el sitio había una cama y algunos objetos personales. Fue encerrada bajo llave para evitar cualquier acceso denegado o que ella pudiese escapar y contaminar todo el lugar. A través de una ventana, que solo permitía observar hacia adentro, Abigail permaneció encerrada para dar la vida al famoso proyecto, que sin saberlo, la convertiría en un ser aterrador. En las primeras sesiones, parecía que Abigail no había desarrollado ninguna anomalía. Seguía alimentándose y comportándose como cualquier persona normal. A los ojos de su padre, esto era esperanzador. Tal vez los humanos podrían resistir esta clase de ambientes, lo que sería un gran descubrimiento. Pero el entusiasmo duró poco. Después de los primeros meses, la piel de la chica comenzó a cambiar. Su rostro se tornó arrugado y la piel parecía haberse vuelto dura. Poco a poco, su belleza se desvaneció. La expresión de su cara se volvió primitiva. Además, los dientes comenzaron a sobresalir de su boca. Parecían mucho más grandes y afilados. Finalmente, su comportamiento se volvió errático. Se movía de un lado a otro, pero no lo hacía caminando. La mujer se encorvó como un animal y utilizaba sus manos y pies para apoyarse en el piso. Ya no respondía a la comunicación con el exterior. Dejó de tener modales y pasó a convertirse en una criatura de aspecto monstruoso que no podía controlar sus impulsos. La cantidad de comida que requería al día aumentaron de forma abrupta. La chica alegre, que ingresó al laboratorio, se había transformado por completo. El científico estaba aterrorizado. No podía creer que hubiera accedido a exponer a su hija a semejante riesgo. Ver cómo había arruinado la vida de Abigail le provocó un profundo remordimiento, tanto que no pudo soportar continuar. Se dirigió a su casa y escribió una carta para sus colegas. En ella explicó paso a paso lo que había hecho y cómo no podía soportar ver a su hija convertida en un monstruo. Le suplicó como última voluntad que mantuvieran a Abigail con vida. Les pidió que no se rindieran y buscaran una cura para revertir todo el daño y regresarle a la joven su vida normal. Colocó los códigos y la llave dentro del sobre. Después de esto, el hombre se quitó la vida. Ante la ausencia de Albert, uno de sus colegas fue a buscarlo y encontró la siniestra carta. Sin perder mucho tiempo, dio aviso a la policía del hallazgo y en cuanto pudo, volvió a la sede del área 51 para comunicar lo que había sucedido. Cuando los demás se enteraron del contenido de la carta, tuvieron temor de entrar en el espacio destinado al proyecto. Solo Albert había accedido hasta ese momento y no sabían qué tan grave era la situación que encerraba ese laboratorio. De forma lenta, los colegas entraron y encendieron las luces. Luego observaron en dirección al sitio, donde Abigail estaba encerrada y el terror recorrió sus cuerpos. Dentro estaba una criatura humanoide, de aspecto horrible. No tenía cabello, sus ojos estaban muy abiertos y gruñía de forma escalofriante. Sus grandes dientes chocaban con su mentón y algunas de sus extremidades eran más grandes que el resto de su cuerpo. No podían creer lo que sus ojos veían. Con solo ver los resultados, sabían que era imposible revertir el grave daño que la radiación había hecho. Estaban tan asustados, que estaban convencidos que no podían correr el riesgo de que Abigail saliera y provocara daños en el exterior. Nadie tuvo el valor de ingresar allí y culminar con su vida. Rompiendo la petición de su colega, decidieron que dejarían perecer a la criatura de hambre por los siguientes días. No la alimentaron, ni le administraron las sustancias que el anterior científico le daba. Esto volvió la situación más aterradora. Abigail se convirtió en un ser agresivo y sin raciocinio. Golpeaba las paredes y se azotaba en el piso. Su cuerpo había desarrollado dependencia a las sustancias y la falta de alimento comenzó a volverla loca. Los ruidos que emitía hacían estremecer a todo el personal. Hasta que después de unos días el ruido cesó. Los científicos creyeron que al fin la chica había fallecido. Una mañana, mientras el personal llegaba a trabajar, encontraron los cuerpos de dos vigilantes en las inmediaciones del Área 51. Cuando fueron a revisar el sitio del proyecto, había sucedido lo peor. Aquella tenebrosa criatura había escapado y a pesar de la búsqueda, jamás fue encontrada. Todos sabemos que el Área 51 es uno de los lugares con más misterios de Estados Unidos y quizás de todo el mundo, por lo que es difícil saber si en realidad esta historia es verídica. Sin embargo, en el año 2019 se dio a conocer que Edward Snowden, consultor tecnológico de Estados Unidos, encontró documentos que hablaban sobre el Área 51. Y no se mencionaba nada al respecto sobre el proyecto Abigail. Pero halló datos muy importantes que podrían ser el inicio de esta espeluznante leyenda. La chica en cuestión, llamada Abigail Hallin, fue una de las voluntarias para experimentar la prueba científica a Biosfera 2, la cual se realizó en 1991 con el propósito de determinar situaciones extremas donde los humanos pudieran sobrevivir. Abigail, con otros siete investigadores, se encerraron durante dos años en una estructura de cristal y acero, donde recrearon varios ecosistemas del planeta para estudiar. Después de la experimentación, la chica se retiró pues había sufrido algunos daños en su salud, a causa de que los niveles de oxígeno habían descendido considerablemente, al grado de que los animales polinizadores recluidos en el sitio murieron. Los problemas que se registraron en los participantes fueron pérdida de peso y riesgo de daños cerebrales, por lo que fue cancelada. Esta experiencia podría haber dado inicio a la famosa historia del proyecto Abigail. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.